Noticias del Táchira 52 viviendas, 50 de ellas anegadas, producto de lo que es la colmatación de este caño, sale de su cauce, genera el desbordamiento y posteriormente ingresando a las viviendas que se encontraban en las zonas aledañas de este importante caño. Allí se ven afectadas 50 viviendas, lo que son enseres totalmente, algunas pérdidas totales, solo y específicamente enseres. Tenemos dos viviendas con afectaciones estructurales, esto debido primero a lo que son los incumplimientos de normas de los elementos de construcción o constructivos en esta zona, específicamente con estas viviendas, ya no cuentan con columnas o algunos soportes para poder sostener este tipo de viviendas. En el dado caso que se suscitó en estas dos viviendas fue un colapso parcial de una perimetral y posterior a una vivienda también un colapso en la parte interna de esta vivienda, el cual permitió el desalojo o evacuación de una ciudadana femenina con su hija y siendo trasladada en una escuela que fue improvisada por la alcaldesa del municipio Fernández Feo. Lo que sí queremos nosotros señalar es que se atendieron de manera oportuna, gracias a la intervención de Protección Civil Fernández Feo, Protección Civil Tachire y el Cuerpo Bomberos del municipio de Fernández Feo, conjuntamente con la comunidad y los organismos del CAICE, para lograr así hacer lo que es la evacuación a tiempo oportuno de 217 personas. Entre ellas pues tenemos 127 adultos, tenemos 87 niños y 4 lactantes, el cual pues se genera lo que es la evacuación de manera inmediata en este sector tan importante. Nosotros vamos a estar muy atentos, debido a lo que son las ondas tropicales, ondas tropicales que están generando mucha interacción con la zona de convergencia y en ellos pues nosotros tenemos que estar muy atentos. Fundamentalmente aquellas personas que habitan en los afluentes hídricos o cercanos a los afluentes hídricos que han incrementado su caudal. Los sistemas de drenaje pues se están haciendo a través de Corpointa, IBT y lo que tienen que ver los organismos del CAICE para hacer los dragados en algunos sectores muy puntuales. Pero si le exhortamos de manera enfática a las alcaldías, el cual tiene su primera respuesta, como lo establece la ley del Poder Público Municipal, de hacer los dragados en los diferentes caños y quebradas, ya que están colmatados. Ya estos momentos, debido a las fuertes precipitaciones que se han dado y el material que viene arrastrando desde la parte superior de lo que es la cabecera de los afluentes hídricos, tenemos colmatación de la misma y pudiera generar desbordamiento y posteriormente las afectaciones que vivimos el día de ayer en el municipio de Fernández Feo. Noticias del Táchira.